Aprieto firme mi mano y un dolarado en la tierra Hace años que llevo en ella ¿Cómo no estará gotado? Aprieto firme mi mano y un dolarado en la tierra Hace años que llevo en ella ¿Cómo no estará gotado? Aprieto firme mi mano y un dolarado en la tierra El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella La paloma volará Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella La paloma volará La paloma volará Vuelan mariposas, cantan brillos, la piel se le pone negra Y el sol brilla, brilla, brilla Y el sol brilla, brilla, brilla Y el sol brilla, brilla, brilla Y la sol brilla Y la sol brilla, 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 brilla porque todo cambiará.